Vamos a sumar información internacional y local porque Netanyahu llamó a Javier Milei. Esta información la va a sumar Caro Amoroso. Ahora, Caro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Domi? Y bueno, estamos hablando del primer ministro de Israel, hombre que está en el foco de todas las miradas del mundo. Bueno, se ha comunicado con Javier Milei para felicitarlo, no solamente por su victoria, sino, y esto me parece que tiene mucho que ver con las señales que ha mandado Javier Milei a partir de la elección, para agradecerle su apoyo. Incluso le agradece en la comunicación oficial sobre este llamado al futuro presidente o al presidente electo la intención de trasladar a Jerusalén la embajada argentina, que está en Tel Aviv. Es todo un gesto político este, ¿no? Bueno, la comunicación es escueta, pero no ahorra en consideraciones para el presidente electo de la Argentina. Dice el primer ministro, Benjamín Netanyahu, habló con el presidente electo argentino, lo felicito por su victoria electoral, y le agradeció su apoyo al Estado de Israel en su guerra contra la organización terrorista jamás. Yo haría mucho hincapié en esto, Domi, en estas categorizaciones, porque me parece que también habla de la expectativa que tiene el gobierno de Israel sobre finalmente la categorización en la Argentina de jamás como organización terrorista. Recordamos que todavía bajo esta administración eso no ha sucedido, eso no ha cambiado, no forma parte de la lista de organizaciones consideradas terroristas por la Argentina, pese a que sí forma parte de los listados de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Me parece muy importante esto porque probablemente forme parte de este cambio de rumbo muy, muy significativo que propone Javier Milley, y esta contundencia en las definiciones y en el apoyo a Israel, que ya ha hecho muy, muy manifiestas el presidente electo, ¿no? ¿Habló Milley del viaje que tiene pendiente a Israel? Bueno, recordamos que en algún, en un primer momento se había hablado de que ese viaje podía producirse antes de que asumiera, bueno, finalmente eso no sucedió, viajó primero a los Estados Unidos, pero sí en su viaje a Estados Unidos ha hecho un, digamos que diría un gesto hacia la comunidad judía, que tiene que ver también con una conexión espiritual, ¿no? Cuando, digamos, reivindica esta figura del REVE y lo hace parte de su agenda con un gran peso simbólico en el viaje a Estados Unidos. Ese viaje se producirá después de que asuma, no se saben bien las fechas, al menos no ha trascendido por ahora, pero claramente ese va a ser un viaje absolutamente estratégico porque Milley lo ha dicho, la alineación es con Estados Unidos y con Israel, en un momento donde esa definición vaya si significa algo, ¿no? Claro, y además imagino que habrán hablado, no sé si hay información sobre eso, pero los secuestrados que tienen nacionalidad argentina o son familiares directos de argentinos. Sí, absolutamente, Domi, todavía hay familiares directos de argentinos. Bueno, la semana pasada tuvimos esta noticia absolutamente estremecedora de el comunicado de Jamás donde se hablaba de la muerte de tres de los integrantes de la familia viva, la mamá y los dos chiquitos, Ariel y Fir, el bebé de 10 meses. Repito, Israel lo que ha comunicado es que desconoce el paradero de esta familia, pero jamás lo que comunicó es que habían muerto en el contexto de un ataque de Israel perpetrado en Gaza. Me parece que podemos esperar un cambio de rumbo significativo también en la estrategia de pedido claro y explícito de las autoridades argentinas para la liberación de los rehenes, ¿no? Hasta ahora, la Cancillería, desde que esto comenzó el 7 de octubre, puso a disposición todo un operativo para traer a ciudadanos argentinos que quisieran volver a la Argentina o que quisieran venir a la Argentina, que estuvieran residiendo en Israel y quisieran venir a la Argentina, pero la verdad es que no conocimos tanto, Domi, sobre las gestiones concretas del Estado argentino para la liberación de los rehenes. Habrá sido una decisión política, he consultado varias veces, no había nada claro sobre las gestiones concretas de la Cancillería argentina para la liberación de los rehenes, más allá de una solicitada que incluso se publicó en medios extranjeros y demás. En el caso de otros países, Domi, hubo incluso gestiones de acuerdos separados del acuerdo de la pausa. ¿Recordás vos, por ejemplo, Tailandia logró muchas liberaciones en este contexto de un acuerdo aparte, el acuerdo que se estaba estableciendo con Israel para la liberación de rehenes en el contexto de la pausa operativa o de la, entre comillas, tregua? Pero bueno, me parece que acá podríamos llegar a ver otros cambios también, ¿no? Además de, repito, la categorización, ahora sí, deja más como organización terrorista oficialmente para el argentino, ¿no? Absolutamente. Gracias, Caro. Seguimos con tu información en un ratito. Abrazo enorme a mí. Gracias.